Ay, amor, gracias por traerme este auto con este tapizado que me combina con mi teléfono. Viste lo que hago, por vos, ¿no? Por fin, me das los gustos. Gracias por irme a buscarme en la escuela, en este auto. Da gusto andar en este auto, ¿no? Estamos a bordo del Jaguar. Y Pace. Es un SUV compacto, que tiene un diseño, como todos los Jaguar, muy deportivo. Tiene un tablero todo digital. El volante de Jaguar, para mí, es uno de los mejores que hay por la distribución que tiene todo el tema de los comandos. Con las dos levas detrás del volante para hacer los cambios. Una caja de nueve velocidades, motor, cuatro cilindros, casi 300 HP, motor 2.0, all new drive. Algo para destacar, a mi gusto, el color del tapizado. Muy lindo. No solo el color, sino la calidad, ¿viste? La textura que tiene. Y muy lujoso. Además, tenemos en la consola central, climatizador independiente, con estas perillas para subir y bajar la temperatura. Y el ventilador, inspiradas en los lentes de las cámaras de foto. Los asientos también tienen climatizador, frío-calor. Y tiene un sistema de cámaras increíble. Tiene cámara 360, asistente para el parking. Alarmas de frenado, cuando un auto está delante nuestro, que suena la alarma para prestar esa tensión. Y algo que me cuesta acostumbrarme es el asistente de cambio de carril. Es como que te lo tiran todo el tiempo. Evidentemente no estás yendo derecha por el carril. Sí, yo estoy yendo derecha. Y no, si no, no te estiraría, ¿cierto? Bueno, hay otra cosa para destacar. Los distintos modos de manejo. Modo de manejo eco, para lluvia o nieve. Y después también tenés confort o dinámico. Hay una cosa que se le puede criticar. Mira, en este momento el sol está bien arriba y no ves la pantalla. Porque es tan inclinada y el vidrio delantero es muy amplio. Entonces te da el sol justo sobre la pantalla y no te deja ver nada. Ay, pero no importa. Mirá lo linda que es. La perdonamos. Tiene ayuda de descenso, que eso es muy bueno. Y una cosa destacable también es el techo. Un techo panorámico, pero muy amplio. Sí, pero amplio. ¿Qué es ayuda de descenso? Ayuda de descenso es cuando hay una bajada muy grande. Ah, yo creí que te ayudaba a bajar del auto. El bajaje te da la mano. Yo creí que te ayudaba, no sé, salía una... Esa cara de pies. No, no, no. Me da un montón de dibujitos. Bueno, esta semana disfrutamos un gran vehículo, ¿no? Sí, la verdad... Esa agua es espectacular. ¿Querés que te diga el precio? A ver si te cierra para regalármela. Bueno, a ver. Aquí en Estados Unidos el precio es de 63 mil dólares aproximadamente esta versión. Algo que también me encantó es el color exterior. Pero depende de cómo lo veas, la luz que tengas, se ve blanco, se ve gris, se ve más oscuro. Me gusta todo este auto. Me gusta el andar que tiene, el diseño por fuera y por dentro. Me gustan todos los materiales. Esta semana venimos al Jaguar e-Pace. Gracias Jaguar e-Pace por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vehículo en La Conquista TV. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.